... Juan Ignacio Belmonte apostó por un negocio que no se había visto nunca en Ceuta. En mayo de 1998 este caballo abrió colchonería Belmóvel en el centro de la ciudad... ...pero no, fue una decisión sencilla. La inversión lo hice de una manera muy austera... ...trabajábamos todas las familias, prácticamente entre mi mujer y yo lo hacíamos todo... ...o sea, mientras que uno atendía el otro se iba a repartir... ...fue un poquito, nuestros orígenes fueron bastante duros y bastante... ...nos lo curramos bastante, pero vamos que sigo diciendo lo mismo... ...actualmente estamos con esta tienda. Sin embargo, Belmonte tenía cierta experiencia con este tipo de productos y proveedores... ...porque había trabajado durante años en el sector de los muebles en Comercial Galo. Los mismos vendedores de colchones, oye que en Ceuta no hay ninguna colchonería... ...que sería algo interesante y nada, y me decidí por ello. En aquel momento era bastante arriesgado porque en el año 98... ...eso de vender solo colchones no estaba, vamos, no estaba ni siquiera muy desarrollado... ...en lo que era la península. Juan Ignacio Belmonte ha llegado a tener tres tiendas, aparte de la actual... ...en el número 4 de la calle Fernández, otra en la calle Cervantes... ...y la tercera en la barriada de Jadú. La crisis de 2008 dañó las colchonerías. Y en marzo de 2020 el propietario se encontró con que debía bajar la persiana de Belmóvel. Fue bastante duro porque de un día, de la noche a la mañana te dicen que tienes que cerrar... ...con una plantilla de cinco personas, que tienes que estar cerrado y parar. Pero la pandemia terminó por afectarle de forma diferente. Al pasar tanto tiempo en el hogar, los ceutíes se han dado cuenta de lo que fallaba en sus casas... ...y de que invertir en un buen colchón es invertir en la salud. Hemos sido un sector que sí hemos estado de alguna manera hasta en los primeros meses... ...que nos ha ido bastante bien, que hemos conseguido aguantar perfectamente. Porque actualmente ya estamos a un nivel normal de prepandemia... ...pero vamos, que sí, yo, no nos vamos a engañar que hemos sido de los sectores privilegiados. En 23 años por Belmóvel han pasado clientes de todo tipo. Adquieren colchones, así como equipos y complementos, como protecciones, almohadas y nórdicos. Juan Ignacio les asesora en los productos más adecuados a sus cuerpos y preferencias. Trabajar en una colchonería es un comercio donde la venta es difícil y aparte es comprometida. Cada vez, asegura Belmonte, hay más cultura del descanso y hay más jóvenes que se acercan a la tienda. Algunos pertenecen a la tercera generación de sus familias que compran en este comercio. ¡Gracias!